bueno gente como andan hoy estuvimos recaudando algunos datos así que vamos a ir a buscar el gallo que aparece aparece en ciertas playas que no lo hemos podido estar encontrando así que vamos a ver si recorremos un poco la costa y buscamos los últimos gallos que deben estar dando vueltas por acá así que si lo encontramos no van a estar viendo y si no lo encontramos también porque el vídeo sale seguro tomamos unos mates preparamos el equipo y salimos de la temperatura bien el lunes buena temperatura y el viento el lunes creo que está 17 de viento y 24 de temperatura ponerle entrar a las 9 10 de la mañana y salir a las 12 de hoy con tres horitas de pesca en calle que algo vamos a traer bueno hoy vamos a pescar en playa tamarisco a ver si sale algo qué Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. ¿Se lo trago? Sí. Vamos con los tejes. Esto sí. Enorme. ¿No? Doble que te cerré. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, ¿no? ¿Qué tal? 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 bueno, seguimos con los pejes a full los pejes lindos pejes lindos pejes a full están los pejes no podemos alcanzar el gacho no quiere salir me dijeron que había salido parece que no hubo noche hoy no pero bueno, seguiremos intentando con luna llena y lograr salir estos pejes un poquito más grandes también así que vamos a seguir intentando pescar pez gallo y si sale algún robo a lo grande también bueno, seguimos sacando pejes de buen tamaño seguimos con los pejes grandes hermoso tamaño de pejerrey ahora muy lindo y otro robo a lo son tamaño chico me roban me roban ahí está se fue sigue Jonathan con los pejes me parece que Nachi va a comer todo el mes pejerrey y esta fue la pesca de de hoy medio balde completo de pejerrey todo grande y salieron y salieron muchos robo a los chiquititos que fueron devueltos así que el gallo no picó algo me tiró el posa caña con caña y todo no sabemos qué fue cuando agarré me cortó la línea puede haber sido algún chucho algún cazón puede haber sido algún gallo grande pero bueno nunca lo sabremos nos vemos